Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya es nuestro último día aquí en Praga. Ha sido una ciudad maravillosa. Ha sido para mí un sueño conocer toda esta ciudad. Y algunas personas me han preguntado cómo fue que vine a este viaje. Pues déjame contarte un poquito. Antes de hacer Oriflame, yo tenía un trabajo formal. Trabajaba para una empresa. Me quedé sin empleo a partir de que tuve mi primer niño. Ya no conté con un empleo más. Y yo estaba buscando una forma diferente de generar ingresos, ser libre de mi tiempo, ser libre de poder moverme. Buscaba emprender. Encontré Oriflame. Oriflame es una empresa donde tú puedes generar un negocio sin necesidad de vender. No creía mucho en este tipo de cosas, pero decidí hacerlo. Y pues, ¿qué fue lo peor que me pudo pasar? Bueno, en Oriflame he podido consolidar un ingreso, ayudar a muchas personas a ganar dinero. Y creo que lo más maravilloso ha sido que por hacer mi trabajo, por hacer lo que me toca, pues Oriflame nos reconoce con este tipo de viajes, completamente gratis. He conocido ya cinco países con Oriflame, dos con mi cuenta, pero cinco con Oriflame, completamente gratis, todo pagado. Y eso a mí me encanta. Me encanta viajar por el mundo, conocer otras culturas. Y más que un estilo Oriflame, yo estoy más que agradecida. ¿Hacia dónde voy? Hacia una jubilación que tiene Oriflame. Oque.